Hola gente me presento yo soy Svela y este vídeo lo hago en agradecimiento porque ya somos mil en youtube pues gracias a esto por su apoyo voy a estar haciendo un sorteo de un pico cero delay que es el que estás viendo en pantalla y una skin de la tienda de fortnite para participar en este sorteo solo tienes que hacer los siguientes pasos bueno gente se van a meter a su facebook o facebook gaming y buscar a chrisles gamer así como están viendo en pantalla va a aparecer es el primero no se hayan a confundir porque son dos páginas son las de solo chrisles y el otro chrisles gamer tienen que dirigirse a chrisles gamer y seguirlo y pegarle un buen like a su página ahí toman un pantallazo no olviden que los pasos son con pantallazo te van un pantallazo el segundo paso va a ser irse a su youtube y buscar a Svela 424 o solo Svela que es mi canal de youtube como ven en pantalla se van a pegar una suscribida activar la campanita y seguir a lo siguiente si lo estás viendo en tiktok puedes seguirme en tiktok y mandar un mensaje ya hice los pasos y mandándome el pantallazo o si quieres puedes hacer los pasos por instagram vas a instagram que va a aparecer como sale en pantalla al lado de mi de seguir va a estar en el logo de instagram le hacen seguir en instagram y me sigues y me mandas un mensaje ya hice todos los pasos y aquí están los pantallazos y así estarás participando totalmente gratis a este sorteo de un pico cero delay y una skin en fortnite de la tienda va a estar en el sistema regalo no tienes que acordarte que para un regalo de en fortnite tienes que agregarme y yo te lo regalo pero recuerda que son dos o tres días hábiles si no estoy mal y la skin que quieras te la regalo o si ganas el pico te damos el código para que lo canjes y así de sencillo estarás participando que esperas para participar no olvides que el que no me mande pruebas de los pasos no estará participando eso sería todo de verdad muchas gracias a todos los que participen les deseo mucha suerte y gracias gente porque ya somos mil gracias a todos